¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hay adentro? Ni yo tengo idea de qué es lo que ha puesto producción. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Manito diferente para ver quién hace. ¿Listo? Primero. A la una, a las dos y a las tres. No, pues manito diferente. Habla en serio. Manito diferente. ¿Sacan la mano así o así? El que saque diferente empieza. Nosotros haciendo piedra papel. Oye, ¿qué es? ¿Cuál estuviste, loco? Ya di la verdad. Disculpa, yo tengo 20 años menos que... No, mentira. A ver, vamos, vamos. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. A ver. Ya ves. Lo mismo, lo mismo. Vamos, mis caballeros. En tal caso voy a empezar yo. ¿De qué se trata? De ver. Ustedes, si quieren, en este momento pueden ver. No me den pistas de qué es. Pero pueden ver. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Hijo de... No, digas. A ver, a ver, tócalo. Entonces vamos, 30 segundos en el reloj. Desde que entran mis manos, debo topar y adivinar qué es lo que hay adentro. ¿Me confirmas cuando el cronómetro esté listo? En verdad tengo miedo. Salud, muchachos. Saluda. 30, 30, 30. No, mucho en internet. 5, 5. 30, 30, que se corta esto. Antes de orar... Hola, soy la hermana Palma Reyes. Se rió, toma. Esos son 30 segundos, güey. Eso sí es. Vamos, mucho, mucho, mucho. Córtame eso, córtame eso. ¿Listos? Ahí va, señoras y señores. Presten atención. No tengo idea. Estamos, me avisas. Tú me das la señal. En 3, 2, 1. Tengo miedo. No tengo miedo. Oye, oye, oye. No, no, ey, ey. Tócalo, tócalo. Tócalo, muévelo, acarícialo. Y juega con él. Oye, esa música, tengo miedo. Tengo miedo. Ahí tocó, eh. Ojalá no haya nada por ahí cerca, a mí. Qué asco. Algo vivo. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿Un plato con arena? No. Son la caca de mi gato. ¡Aplausos para la mesa! ¿Qué es? Gelatina en polvo. No. ¿Se acabó el tiempo? Ya te acabó. Ya, 30 segundos. ¿Qué es esto? Y ya. ¿Perdió? A ver, a ver. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Caballeros, esto ha sido un plato con quinoa. ¿Cómo voy a adivinar qué es quinoa, pues, bro? Oye, hagámosla de nuevo, pero con caca de gato. Ya, ese te toca el teto, tranquilo. Tenemos la caja número dos. No, vamos, manito diferente entre los dos. ¿Listo? A la una. ¿Cómo, manita? Entre los tres, pues. Entre los dos, pues, yo ya estoy. ¿Y quién gana? El que saca diferente. Los dos lo vamos a sacar diferente. Piedra, papel o tijera, entonces. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya, perdió. Emerson, ¿estás listo? Juro. Dave Mantilla, ¿tú puedes ver lo que haya de...? ¿Tú puedes ver lo que haya de...? ¡Mucho gato! Una toalla, unos papeles para después. Digo. ¿Estamos listos? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué pareces? Dinos, dinos tu impresión. ¿Tiempo? ¿Cuánto va? 17 segundos. ¿Qué temperatura tiene? ¿Está frío? ¿Es qué? Fréjol. ¿Fréjol? ¿Fréjol? ¿Fréjol con qué? ¿Engratado con...? ¿Con salsa de tomate? Bien, bien. Es fréjol con carne, damas y caballeros. ¡Fuerte el aplauso! ¡Uy! Pues ha sido cierto lo de la cocinada. Es que el olor ya me llegó, pues, ¿eh? Ah, bueno, 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 bueno. ¡Fuerte el aplauso para Emerson! Bien curado del COVID. Ahí está. Tenemos la caja número 3. Ready para Dave Mantilla. Oye, pero yo les vi que se fueron al baño, oye. ¿Qué crees? No, no, se fueron al baño. Estamos listos. Vaya, vaya, vaya. Por favor, caja número 3. Venga. No, ve, Tatay. Dave Mantilla, tenemos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ya, ve, pero no... ¿Qué es eso, producción? ¿Qué es eso? Ok. No, 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 no se vale oler. Pásenme una mascarilla, producción. No, date, date. Con las manos de aquí, es todo, señores. Chessy, quedó oliendo sabroso, oye. Pero estás topando el plato. ¡El plato! ¡El plato! ¿Cuál gato? ¡Ay, Dios mío! 9, 8, 7, 6, 5, No, 4, 3, 2, 1, y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya. ¿Gelatina? No, ya perdió. Damas y caballeros, el objeto es plátano. Plátano aplastado. Te pusimos plátano aplastado porque sabíamos que si solo te poníamos un plátano, por la forma ibas a adivinar. Ya que estás acostumbrado. Eh... No, digo, o sea, de comer la fruta y tú sabes. Pero el show, el show. Típico chiste ecuatoriano. Típico chiste básico. Oye, a mí... Discúlpame, pero a mí Vivos me enseñó que ese es el humor que vale. Plátanos, no, que no. Otra vez. Tenemos, segunda ronda, segunda ronda. Dos intentos cada uno. ¿Por qué en Venezuela no comen ceviche de concha? ¿Por qué? Porque la concha le vale. No. Antes de orar... Fíjate bien lo que estás haciendo. A ver, vaya ahí. ¿Listos? Va. Sí. O sea, no es nada... Nada grave. Somos anónimos. No nos esperes. Métele el dedo de una. Métele el dedo de una. Agárralo con todas tus fuerzas. Agárrala. No, pero esto está fácil. Sórtala. Pégala. Testículos de toro. No, mentira. Pero Prada está desviendo. ¡Uvas, señores! ¡Uvas! ¡No! 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 Tomate cherry, tomate cherry. Tomate fiesta. Tomate cherry. Tomate cherry. Pero no te comas, chavo. Mejor toma, curo. Ahí está. Muy bien. Oye, por favor, esto quiero... Si están viendo esto en internet, por favor, escúchenme hablar y ahora retrocedanle al primer minuto. Y escriban en los comentarios si estoy chumado o no. Sigan, Juan. Buena, buena. Buena práctica. Bueno, ¿entonces qué? Tomas tú. Ah, no, yo tomo. No, pues perdiste. ¿Yo? Claro. Oye, Emerson no ha perdido ni una. Yo me estoy... Y ese sonido va a salir al aire. Trópico seco, va con todo. Salud, salud, salud. Salud, salud público. Salud. Gracias por estar aquí. Salud, salud. Qué lindo público el primer programa. Que se escuche, que se escuche. Tomarán, tomarán. Qué lindo programa. Aráganle el favor de chumarse, por favor. Claro. Tenemos lista la segunda ronda para Emerson. Ahí va. ¿Estás listo? No. No, mi amigo. Sí, estamos listos. Vamos a ir. Tráigame la caja producción. A ver, yo voy a zapiar. No lo sé, no lo sé. Ay, Dios mío. Estamos listos. Date, date. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos tiempo. Huele, huele, huele. 20 segundos. Es costilla de carne con costilla, de res. No, digas. Producido, confírmeme. ¿Qué es eso? Lo logró. Costilla. Costilla. Damas y caballeros, costilla. Oye. Aquí la tenemos. El verdadero parrillero. Un aplauso porque en verdad identificó el corte. Sí, o sea, que hubiese dicho carne. Ya no, le decíamos. Costilla de cerdo matado. En la novela del 31 de diciembre, envasado, gasificado, fue al supermaxi. El 12 de febrero va a expirar. Así. La verdad, bien, 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 Emerson. Bien, fuerte. El aplauso para Emerson, por favor. Tienen que tomar ellos. Pues tienen que tomar. Dense, dense ahí. Oye, pero este mal no está que... Nos está haciendo pedazos, güey. Solo, verán, como yo soy el host, ahora yo cambio la regla y es el que adivina toma. Ve. Así que date. Ya, sí, sí, ya. No te saltes, no te saltes. Porque muy vivaracho está, ¿no? Déjame bien. Date, date, Emerson, por favor. Ya tomamos los dos contigo. Pero como tomamos los hombres, por favor. Ve. Oye, este ha sido manaba, güey. ¿Quieres el gusano de una vez o qué? Te lo sacamos. No, no, no me saque el gusano. No, gracias. Salud para Emerson. Salud, salud. Salud público. Salud, salud, salud. No quería tomar, ¿no? Ahí está. Que yo no tomo, ¿qué? Dices, oye, ¿quieres tomar? Y él dice, solo tú. Buena, buena, buena. ¿Quién quieres que te sirva el trago? Solo tú. Oye, un saludo en internet para María Conchita Alonso. Te extraño. Deberías salir más en novelas. ¿Estará viva María Conchita? ¿Quién será María Conchita? Actriz mexicana, hermano. Escriban en los comentarios si saben quién es María Conchita. María Conchita Alonso, dice. Alonso, Alonso. ¿Sí saben? Díganme. Listo, Dave Mantilla. Ah, puta. Vamos, mis caballeros. Listo. ¿Ustedes vieron? No, no se ve. Aguanta, aguanta, aguanta. Dave Mantilla, te vas a dar la vuelta un segundo para mostrarle al público que se dé cuenta qué es lo que hay aquí adentro. Tú vele que no vea. Ok. Oye, pero tengo que estar aquí saltando para que no vean. Venga, si quieren. Estamos ready. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay, qué asco. Cómo le acomodó esta huevada. Ya, ahí va. ¿Listos? Va, señores. Dave Mantilla. Con esto cerramos el juego. Si adivina, gana todo el juego. Gana 10 mil puntos. Nada más que 10 mil puntos. ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡Señor! Público, público. Tiempo, tiempo, tiempo. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Chontacuro, dijo, damas y caballeros. Efectivamente, el Chontacuro. Fuerte el aplauso para Dave Mantilla. Emerson Molina. ¡Que se coma! ¡Que se coma! Tráeme un cuchillo, Pablo Melo. El ganador, el ganador. ¡Suscríbete al canal! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal!